¿Qué es el cambio que quieres ver en el mundo? Esta tan célebre frase le es atribuida a Mahatma Gandhi. Parece fácil de entenderla, pero lo que no es tan fácil es poder llevarla a la realidad. Por una cosa o por otra, varias veces nos ponemos excusas para no actuar como creemos que deberíamos actuar para llegar a esa idealidad que esperamos ver en el mundo. Todo el tiempo las excusas están latentes, y esto reside en que ningún cambio es sencillo, porque para que se dé hay que desordenar el status quo, y siempre hay resistencias ante el mismo, tanto de lo personal como de lo colectivo. Seguro ahora recordarán de saltos que no se animaron a dar debido a sus propias muralas. A mí me ha pasado muchas veces que me excusé por miedo al que irán, porque tenía incertidumbre, por vergüenza de ser el único, incluso por sentirme que no soy importante, y me repetía constantemente por qué tengo que comenzar yo con ese cambio. Esto me ocurrió al hacerme vegetariano, por ejemplo. En plena pandemia, para pasar esos momentos de gran angustia e incertidumbre, hacía videollamada con dos amigas, Maya y Mika. Un día salió el tema del vegetarianismo. Yo, de curioso como siempre he sido, les preguntaba por qué lo hacían. Me asombraba su increíble fuerza de voluntad, pero lo que más cautivaba mi atención eran sus argumentos, que parecían sólidos, parecían tener razón. Por lo tanto, me puse a investigar por cuenta propia, y cada vez me convencía más que era un cambio necesario, un cambio que mejoraría el mundo y que lo haría un poquito mejor. Pero, por otro lado, también me parecía imposible que yo lo pueda hacer. Es decir, era un chico que no me gustaban las legumbres, ni los frutos secos, y comía tan solo unas pocas verduras. Un sacrificio enorme era el que tendría que realizar para justamente promover este cambio. Y no me parecía justo hacerlo yo, cuando la mayor parte del mundo no lo hace. Y también, si nos ponemos a hacer cuentas, ¿por qué me esforzaría tanto si con mi cambio personal, nada se logra? Así estuve muchos meses, haciendo algo de lo que ya me había convencido que estaba mal hacer, solo porque me sentía extremadamente insignificante, para cambiar la realidad. Y también perjudicado, porque me tendría que sacrificar yo, y tan solo unos poquitos más, en esta idea de cambio mundial. Sin embargo, un día llegó ese click que necesitaba, que estaba esperando. Y ahí me entendí, que es cierto que si hablamos de lo cuantitativo, soy extremadamente insignificante. Pero, también soy una pieza fundamental para seguir alimentando ese cambio. Soy parte de una cadena, que sin mí no va a ser igual de larga y resistente. De esta forma es con todo. Porque solo con el ejemplo propio, es que podemos mostrar, de manera efectiva y real, que el cambio es posible. Sin darte cuenta, en algún momento, serás inspiración para otros. Ese anexo grande, para sumarte a la gran cadena, así como lo fue Mayimika para mí en este cambio. Solo fue a través de darme cuenta que ellas podían hacerlo, que yo empecé a plantearme si podría llegar a hacerlo. Por lo tanto, llegué a la conclusión que hay que luchar por esos sueños. Y es verdad que los cambios colectivos no dependen solamente de nosotros. Pero lo que es más verdadero todavía, es que sin nosotros, es imposible que el cambio se logre. Aunque parezca imposible, y haya que ir en contra de la corriente, y en contra de tus propias costumbres, si estás convencido que es el cambio que querés ver en el mundo, tira para adelante, que por vos comienza el cambio. Muchas gracias. Gracias.